Se llamaba empanada, boludo. En la cabeza, en más descanse. ¿Cómo no hay? ¿Qué sea? Señor, dale falta. En la cabeza, en más descanse. En la cabeza, en más descanse. En la cabeza, en más descanse. Se llamaba empanada, boludo. En la cabeza, en más descanse. En la cabeza, en más descanse. En la cabeza, en más descanse. Gracias. Gracias. Gracias.